Buenos días a la jornada de Puertas Abiertas, evidentemente, perdón por el retraso, soy una señora mayor que hizo la residencia en el año 2003, entonces todo esto del streaming pues me viene un poco así como nuevo y entonces aquí junto, yo soy Mireia Vázquez, tutora residentes y junto con Lidia Ilzarbe, residente de cuarto año y Elena Andreu, que es residente de primer año, un poco para el ciclo completo, desde el inicio hasta el final, han accedido a acompañarme sin coacción aquí a explicar un poquito el tema de la residencia. La residencia en psiquiatría que nosotros venimos a plantear, a ver, yo no vengo con una idea de vender el producto en el sentido, vengo con la idea de explicar cómo hacemos aquí las cosas, nosotros por suerte en el área de Barcelona contamos con hospitales de salud mental que hacen también muy buena formación, pero hablando a nivel del clínic, bueno, pues nos encontramos que es un hospital de tercer nivel, universitario, ha escrito la UB, que es verdad que tiene un prestigio asistencial, pues que lo hace salir muchas veces también en noticias, pues para también deleite de familiares nuestros que nos ven y que también te comentan ahí las noticias, está muy valorado en los rankings que se hacen a nivel mundial, tiene una gran producción científica, la docencia se valora como de alta calidad, que es una, que realmente esto nos viene por encuestas que son además, son anónimas y por tanto libres de expresar lo que los residentes opinan, con mucha oportunidad por residencia, situado en el centro de Barcelona, que eso también es una ventaja y con una población referencia de unas 520.000 personas. Aquí tenemos el mapa del área de Barcelona en rojo y un poquito más sería lo que nosotros visitamos. En cuanto a la residencia, bueno, pues el servicio dispone pues de una reputación tanto dentro como dentro del país como también a nivel internacional, dispone de muchos programas y subespecialidades asistenciales, un poco para ver también muchas facetas de la asistencia y las patologías, cuenta con el servicio de psiquiatría infanto-juvenil, también tenemos muy establecida y de hecho siempre se anima a la rotación externa en servicios tanto de España como también internacionales y nuestros residentes pues van a sitios como pueden escoger irse a Australia, Canadá, Inglaterra, Francia, ahí donde son aceptados y realmente el departamento en esto siempre les ayuda, en carrila para hacer la tesis doctoral y siempre la idea es intentar este equilibrio entre la supervisión y la responsabilidad porque evidentemente tú vienes aquí a aprender y a sacar la especialidad de psiquiatría pero también con una idea de que a los cuatro años tú vas a hacer una entrevista, la idea es que tú puedas hacer una entrevista de trabajo y convencer a la persona del otro lado de la mesa de que tú eres la mejor opción. Entonces, bueno, aquí no nos extenderemos en espacios, vemos que estamos distribuidos tanto en consultas externas como dentro del hospital como la sede maternidad, dispositivos pues tenemos hospitalización, domiciliaria que es de reciente creación, hospitales de día también, esto es de tipo más comunitario que hacen también abordaje de conducta adictiva, trastorno mental severo y TEC, la interconsulta, la comunitaria en forma de CESMA, el CAS, consultas externas que son como, sería como una interconsulta pero a nivel del ambulatorio y de la consulta externa del resto de especialidades, primaria, urgencias, perinatal que está en maternidad y sí que el tema de la media estancia vamos a, rotamos en Subagudos, en Numancia que es San Juan de Déu, un hospital con el que tenemos un acuerdo. Unidades funcionales que son, son dentro del hospital, dentro del servicio se juntan una serie de profesionales con un nivel de experteza y entonces que no tiene por qué ser todo psiquiatras, pueden ser psiquiatras, psicólogos, trabajo social y entonces tenemos las unidades funcionales de conducta adictiva, esquizofrenia, trastorno bipolar y depresivo, salud mental perinatal que tienen mucha, que también ayudan a contribuir a esta actividad, a esta actividad de investigación que tiene este hospital. También grupos de trabajo y programas pues muy variados, aparte de lo que tú puedas ver de la patología aguda pues también programas de identidad de género, soporte a primaria, psicosis incipiente, neuropsiquiatría, neuropsicología, personalidad, agresiones sexuales, fin de vida, trasplantes, bueno hay bastante, muy variado. Y la docencia, la docencia sobre todo es basada en la supervisión, muy ayudado porque tenemos además un staff bastante rejuvenecido, muy implicado, que bueno, está muy dispuesto a tener a los residentes o dar una, o estar, darles una mano, echarles una mano. Somos tres tutores, tutores que somos voluntarios, que hacemos porque nos gusta, también con mucha integración con el resto de tutores de, por ejemplo, los PID y los SEIR, que somos unidad multidocente, multiprofesional. Hay un coordinador de docencia que además, ¿no?, que es un papel que ha hecho este hospital, es una figura de este hospital que también vela porque la docencia, para establecerla y para que se, para el seguimiento. Y también para ayudar en el aprendizaje, pues establecemos sesiones clínicas, algunas de ellas establecidas por los propios residentes en un proyecto de moto propio que me pareció estupendo hace unos años, sesiones docentes y colaboradores docentes también, en tanto que tú, cuando haces la residencia, puedes tener un alumno modelo V al que supervises durante sus prácticas. La investigación también es una piedra angular de este servicio con una producción muy elevada y que a quien le guste, pues aquí va a encontrar la oportunidad. Además, se hacen cursos para aprender, como el curso de investigación para aprender, para tener las primeras bases. Ahora ya ha empezado a hacerse el segundo curso, ¿no?, una vez más allá, pues para el tema de, para hacer una tesis, de publicación de artículos, hay premios y ayudas por residencia también asociados desde la Asociación Médica Profesional, posibilidad de becas, encarrilamos a lo de la tesis que íbamos diciendo, también animamos a pósters y publicaciones, que así también, pues mira, te vas a un congresillo y te vas y ves un poco de mundo. Y también la, estamos adscritos al IDVAPS y Cibersam. Y ahí se ha estropeado. Ahora, este es el trayecto que tendríamos, ¿de acuerdo?, del R1 sobre todo hace más hospitalización, neurología y urgencias. De R2 es un poquito más ya de irte un poquito por ahí, ¿eh? Hacíamos el trayecto de infantil, ahora vamos a ver cómo lo encabemos con la nueva especialidad. Adicciones, interconsulta, salías del hospital para irte a dispositivos de rehabilitación que son externos. De R3 sobre todo se centra mucho en el abordaje comunitario, en el centro de salud mental, donde hay unos adjuntos referentes a los que te dan soporte durante la asistencia de los pacientes. Y también vas a hospital de día y hacer el, hacer el tema, el programa de trastorno mental severo y T, y luego de R4 los trayectos y la rotación externa. Y en definitiva, lo que comentábamos, ¿eh? Un hospital de tercer nivel, conocido, con prestigio, que tiene realmente mucha, mucha variación en cuanto a secciones, unidades, con equipos médicos que son referentes a nivel nacional e internacional, que son conocidos, que siempre busca triangular esta integración de asistencia, investigación y docencia, que además contamos con contratos de fin de residencia y para aquellos que se quieran quedar, a quien le interese, pues, puede empezar la tesis doctoral. Siempre intentaremos buscar este equilibrio entre la supervisión y la responsabilidad. y sobre el mito de la competitividad, que es algo que, no sé, ya circulaba desde el año 2003, que es un clásico, no entendemos muy bien dónde sale, pues, un poco para que veáis, ¿eh? Aquí el grupo de residentes, pues, matándose en un fin de semana. Muchísimas gracias. 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 Gracias.